Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hablar con respecto a lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Así que, vamos con los comentarios. Ok, vayamos a las noticias que han sucedido esta semana. Partamos primero con la nueva tableta Sony S. Anteriormente yo he hecho un video con respecto a este producto, pero así para darles un poco la noticia más resumida, es una tableta un poco más gruesa comparada con las que se encuentran hoy en día en el mercado, que usualmente están haciéndolas más delgadas, pues Sony tuvo la idea de hacerla un poquito más gruesa con objetivo. En primer lugar, tiene una mejor visibilidad cuando uno la coloca en una zona plana, pues ustedes van a tener una mejor visibilidad por el ángulo que lleva. A su vez, al momento que ustedes la agarran con una mano en el extremo que es más grueso, pues tiene un mejor agarre. Realmente uno tendría que tener una tableta para poder describir cómo realmente se siente tener esta tableta a la mano fuera, que es muy liviana, es más liviana que la iPad 2. En cuanto a características, es prácticamente igual al resto. Lleva un procesador de 1 GHz, tiene una memoria RAM de 16 de 32 GB, tiene cámara posterior de 100 megapíxeles, cámara frontal de, en este caso es una cámara frontal BGA, pero tiene algunas ventajas con referencia a las otras tabletas que hay en el mercado, como por ejemplo es certificada para PlayStation, y en mi video ustedes van a poder ver algunas diferencias o realmente cómo uno puede utilizar este beneficio que esta tableta te puede dar en comparación a las otras que hay en el mercado, porque en su mayoría utilizan Google Android, digamos el sistema operativo Android 3.1 o 3.2 Honeycomb. Así que si quieren ver un poco más con respecto a este artículo, pueden entrar a mi página web y ver el video. BMW acaba de presentar también una motocicleta eléctrica, el nombre o el modelo o el concepto es Husqvarna. No hay muchas especificaciones con respecto a este producto, estamos hablando de que no hay especificación con respecto a su velocidad final, o cuánto tiempo de carga, o cuánto tiempo o cuántas millas te puede dar por carga, pero en todo caso ustedes tienen en mi página web alguna información con respecto a este modelo y fotos. Aunque se ve como que es una motocicleta todoterreno, pues los neumáticos te dan otra impresión, porque estamos hablando que es totalmente lisa, plana y parece como si fuese de pista, pero a simple vista es una motocicleta todoterreno. Vamos a ver un poco a Nintendo. Nintendo esta semana ha habido el Tokyo Game Show, en el cual Nintendo presentó una base, un accesorio, es una base para poder instalar el Nintendo 3DS. En este caso esta base realmente va a ser utilizada con algunos juegos en especial, o sea no todos los juegos van a poder ser jugados, digamos, en este accesorio. No tiene una carga, eso ha sido un comentario muy presente, digamos, negativo con respecto a este nuevo accesorio, que no tiene, digamos, una batería adicional para poder recargar el Nintendo 3DS, o sea solamente es una plataforma, es una base en la cual hay una batería AAA, me parece que es más, y uno, digamos, utiliza el accesorio como un joystick, o digamos que tiene un botón adicional para poder jugar algunos juegos. El costo creo que es algo de 19.99 dólares, si lo cambiamos, digamos, a la moneda americana. Y eso va a estar también próximamente en el mercado, yo creo que acorde con la noticia, va a estar en diciembre, así que estén atentos en caso de que estén interesados por respecto a este producto. A su vez Nintendo lo que ha presentado también fue otro color de dispositivo móvil, estamos hablando de otro color del Nintendo 3DS, estamos hablando que aparentemente no les sirvió muy bien con el mercado femenino, por lo tanto ya se han decidido a hacer este color rosado, para, digamos, capturar más público, en este caso al público femenino. Así que esperemos que le vaya muy bien al Nintendo con respecto a estos dos, tanto el accesorio como su nuevo color de Nintendo 3DS. Hablemos ahora un poco con Microsoft. Microsoft acaba de presentar su Windows 8. Es muy semejante al Windows móvil 7, digamos, que es el mango, el sistema operativo mango para los dispositivos móviles que usan Windows. En este caso, el Windows 8, que va a ser para tabletas, que va a ser para también PCs o laptops, pues, digamos que la idea o el concepto de este nuevo sistema operativo es muy semejante al móvil. De verdad que, si ustedes ven el video, si entran al artículo en mi página web, ustedes van a poder ver el video y van a poder darse cuenta las semejanzas que hay con los dispositivos celulares. Pero, a su vez, pues, marca una diferencia porque ustedes, pues, van a venderlo en una pantalla más grande y lo presentan, o sea, digamos, que tiene el mismo sentido, digamos, en cuanto al manejo de la pantalla. Pero ustedes no solamente van a poder utilizar las manos también, si ustedes lo tienen en una computadora van a poder utilizar el mouse y van a poder, igual, abrir sus archivos, tanto en Word, en Excel. Pero, en sí, de verdad, si ustedes ven el video, van a ver qué espectacular este sistema operativo que esperemos esté pronto. Hay varias tabletas que ya han presentado, se han presentado ya con el sistema operativo Windows 8 y esperemos que esté próximamente o antes de fin de año aquí con nosotros. Así de esta manera estaríamos hablando de que estaría el sistema operativo de Apple, el de Google, estaría el HP web, pues, aparentemente está caído, no, pero tendríamos que ser Windows 8 también para las tabletas. Así que próximamente estamos seguros que vamos a tener tabletas con Windows 8 porque también no les ha ido muy bien con Windows 7, las tabletas que han venido ya con Windows 7 o Windows Vista, no les ha ido muy bien. HP presentó lo suyo y ahí está, o sea, no he escuchado mucho con respecto a esa tableta y estoy seguro que no les ha ido muy bien como las Android o como las Apple. Vayamos ahora con un nuevo panel que Logitech está presentando al mercado. Es un panel que se va a asemejar mucho al que Apple tiene y en el cual ustedes pueden utilizar con los gestos o los movimientos de los dedos, pues, van a poder subir, bajar, cuando ustedes están navegando por internet o van a poder agrandar la pantalla o tal vez mover las fotos de diferente ángulo, pues, ahora ustedes también van a tener esa misma experiencia utilizando ya sea una laptop o una PC y utilizando este panel táctil que viene a ser como el chatpad de Apple. Como les digo, próximamente va a estar en el mercado. Vamos a entrar a mi artículo para que ustedes puedan ver más o menos a qué me refiero yo. El precio aparentemente va a estar a unos 50 dólares americanos. Así que, si quieren entrar a la página web, también pueden entrar a mi artículo. Ustedes van a tener el link directamente para que visiten la página web. Sony está presentando su nuevo Walkman, el modelo Z-PMP, que estamos hablando que es Portable Media Player. Este nuevo dispositivo tiene una pantalla de 4.3 pulgadas, táctil, unida pertegra 2 como procesador y va a tener salida HTML. El único comentario negativo que puedo decirles con respecto a este producto, opinión personal, es que no tiene cámara, no tiene cámara frontal ni posterior. Cosa de que si nosotros lo comparamos con el Touchpad de Apple o lo comparamos con el Samsung Player con Android, ambos tienen cámara frontal y cámara posterior. Y en este caso, pues, este producto que supuestamente va a salir después de que estos productos anteriores como los que les acabo de mencionar han salido con cámara, pues, ¿cómo este producto nuevo va a salir al mercado a competir con ellos sin cámara posterior ni frontal? Va a venir con sistema operativo Android 2.3 Gingerbread, pero no viene con cámara. Por favor, Sony, ¿qué le pasa? Ustedes son especialistas en cámaras. ¿Cómo no van a tener en su dispositivo, digamos, que va a competir con el iPod Touch y el Samsung Player? Pues, ustedes no pueden salir al mercado con productos sin cámara. En fin, esos son como lo digo en mis comentarios personales, pero próximamente también este nuevo dispositivo va a estar con nosotros. Así que esperémoslo con ansias. Vayamos con el nuevo HTC Sensation XE. Este producto es espectacular en el sentido total. Hablemos de que viene con un procesador de 1.5 y a Hertz dual-quadre y viene con el sistema, o digamos, auriculares VITZ Dr. Drew. Estos auriculares son espectaculares. Bueno, en sí, los auriculares de esta empresa es reconocida y ahora, digamos, que HTC en asociación con esta empresa han decidido instalar, no instalar, sino que el equipo venga ya con estos auriculares para que le dé una excelente experiencia de sonido. Así que, si están interesados, pues pueden ingresar otra vez a mi página o pueden leer un poco más con respecto a este producto. Como les digo, es un celular de 4.3 pulgadas, pantalla táctil, con una resolución de 540 x 960. Es una excelente resolución, como les digo, viene con un procesador de 1.5 y a Hertz dual-quadre y viene pues con estos auriculares de Dr. Drew. Así que, si están interesados a ver más, ya saben, ingresen a mi página web. Sony PlayStation Vita devolverá el en Japón el 17 de diciembre, el resto del mundo en el 2012. Esa noticia ya se la había comentado, pero es muy interesante porque el producto ya se encuentra en Amazon.com para preórdenes. ¿Cuándo va a estar despachándose este producto? El 31 de diciembre, ¿no? Y, lógicamente, lo van a ustedes a recibir en el 2012, pero ya está para preórdenes en la página de Amazon.com aquí en los Estados Unidos. Si quieren saber, pueden ingresar otra vez con el video de mi página web y pueden ver ahí está el link para que ustedes puedan ingresar y vean que, efectivamente, este producto ya se encuentra para preórdenes. Pero en Japón va a estar el día 17 de diciembre listo para salir al mercado. Así que, como les digo, también es un producto que vamos a esperarlo con mucha ansia. Bueno, hablamos un poco con respecto a este carro. Es el Mercedes-Benz, presenta su modelo B clase E Cell Plus EB. Es un modelo híbrido que está presentando Mercedes. Todavía no hay precio, todavía no hay cuándo va a salir a la venta este producto. Pero, en todo caso, ahí ustedes van a poder ver las especificaciones porque lleva un motor eléctrico y lleva también un motor de un cilindro de mil centímetros cúbicos, perdón, tubo cargado que, me parece, te da algo de 136 caballos de fuerza, motor eléctrico y algo de 60 en su total. Bueno, ustedes pueden ingresar al artículo. Ustedes ahí van a poder ver con mayor detalle con respecto a este vehículo. 67 caballos de fuerza es lo que te puede dar y te da un rango de 376 millas de recorrido. Así que es muy interesante este producto de Mercedes que esperemos salga próximo. Lo mejor, el mejor humor que he escuchado con respecto al iPhone 5, la empresa de estuches Casemate ha revelado un estuche de sin querer, aparentemente, cómo sería el nuevo celular iPhone 5. No sé la parte frontal, pero por las características de las fotos que ha salido, que no quiero mostrarles en este video por el medio derecho, pero en todo caso ustedes pueden entrar a mi página web y pueden verlo. Van a ver algunos modelos de estuches para el iPhone 5 que próximamente va a estar en el mercado. Ya saben que en octubre estamos seguros que Apple va a presentar su nuevo iPhone 5. Así que estén atentos, pero aquí ustedes van a poder ver en mi página web el último rumor con respecto al estuche, que aparentemente, personal, opinión personal, es uno de los más certeros. Y estamos seguros que lo que está mostrando Casemate en estas fotos reveladoras pues va a ser lo que va a presentarse próximamente con respecto al iPhone 5. Y bueno, acá tenemos un nuevo modelo de Maserati que se llama el Cuban, que es un concepto todoterreno. Está, digamos que la plataforma que utilizó Maserati para este vehículo es por medio del Jeep Grand Cherokee y va a utilizar un motor, la ingeniería del motor va a ser hecha por medio de Chrysler y por medio de Ferrari. Así que esperemos también este producto próximamente, lo que sea muy interesante y muy bonito, fuera de todo. Ustedes van a poder ver un video y van a poder también ver la información con respecto a este producto que va a venir próximamente. Y por último, Google. Google acá sacaron una aplicación que ya está disponible solamente para los equipos Android, el Google Google. Google. ¿Qué hace esta nueva aplicación? Lo que hace es muy interesante. Cuando ustedes tomen una foto, en donde ustedes se van de vacaciones y se toman una foto y justo en la parte de atrás hay un monumento, pues esta nueva aplicación de Google Google va a analizar lo que ustedes tienen en su entorno dentro de la foto y va a decirles a ustedes exactamente de qué se trata ese monumento. Si ustedes se toman una foto y atrás hay una pintura o un monumento, automáticamente Google va a analizar lo que está en la parte de atrás de la foto y les va a dar a ustedes una notificación de lo que ustedes tienen atrás. Es una obra de arte o es el monumento X. Entonces, ustedes van a poder también enviar esto a sus amigos para poderles informar en dónde se encuentran ustedes y qué es lo que ustedes están viendo. Es una aplicación, como les digo, muy interesante. El hecho de que esto pueda analizar en forma automática sin necesidad de abrir la aplicación. Ustedes lo que hacen es, en la parte de las funciones, autorizan a la aplicación Google Google para que pueda analizar la foto y de esta manera poderles darles a ustedes la notificación de qué es lo que se encuentra en la parte de atrás de ustedes cuando se están tomando la foto. Así que, esta es una nueva aplicación, como les digo, ya está disponible en la tienda de Android y ustedes pueden actualizarla en su celular en caso que ya lo tengan. Así que, bueno, esas son todas las noticias que tenía para ustedes. Si les ha gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba que eso me apoya a seguir brindándoles información. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para seguir recibiendo más información con respecto a todo lo que es el mundo de la tecnología y celulares. Mi nombre es José Moferich y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por vernos. Chao.